¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Voy a ir rápido porque aquí hay mucho que contar, no os quiero vender nada. Simplemente os voy a explicar las propiedades medicinales de este árbol que tiene más propiedades que cualquier producto ornitológico que os pongan a vender. Muchas veces os venden un producto ornitológico y es más cuento de la pegatina que lo que lleva dentro o el efecto que te va a hacer. Este árbol no tiene libro de instrucciones, pero ya lo conocían los griegos desde muy antiguo por las propiedades medicinales que lleva y no lleva una, ni dos, ni tres. Esto lleva propiedades medicinales para tirar millas, pero así coger carretera y manta y todavía no acabar con las propiedades que lleva el bicho. Hoy os voy a contar algunas de ellas, porque si me pongo a contarlas todas, me voy a tirar dos horas y no acabo. Y el vídeo de dos horas no lo ve ni Dios. Así que voy rapidito. Propiedades que lleva este árbol, desde el fruto hasta la copa, pasando por sus hojas, flores y hasta la raíz. Propiedad antidiarreica, propiedad antioxidante, propiedad antihelmíntica, propiedad cardioprotectora, propiedad hepatorrenal, propiedad diurética y así un sinfín de propiedades que lleva más aparte propiedad estrogénica. Vamos a hablar de la propiedad estrogénica porque estos frutos contienen fitoestrógenos. Los fitoestrógenos ayudan a la hembra a entrar en celo. Esto en los animales. En las personas, por ejemplo, en mujeres, se utilizan los fitoestrógenos para, por ejemplo, mujeres que ya tienen menopausia. Los fitoestrógenos van a ayudar a quitarle los sofocos que provoca la menopausia. Por eso es bueno que las mujeres coman granada o que coman otros frutos o vegetales que lleven fitoestrógenos. Mira, la soja. La soja contiene isoflavones, que son fitoestrógenos también. Luego tenemos semillas para los pájaros como la linaza, que contiene también fitoestrógenos. Alimentar con linaza en muchos aviarios se hace, incluido el aquí presente que también le mete linaza a los pajaritos porque va en la mixtura. Y eso es buenísimo para la hembra, no solo para aportar brillo y para aportar ácidos grasos insaturados, sino que también lleva esos fitoestrógenos que le va a ayudar. La soja, en los piensos y en las pastas de cría también la podemos tener. Aparte, en los guisantes, las habas también llevan. Hay fitoestrógenos por varios sitios. Por lo tanto, no tenemos una deficiencia en fitoestrógenos porque los podemos encontrar perfectamente y en otros frutos que también lo llevan. Pasamos a otro. No voy a enumerar tantos frutos y tanto eso porque si no, no terminamos con las propiedades de la granada. Hemos dicho los fitoestrógenos. Luego tenemos, bueno, el fitoestrógeno, para quien no lo sepa, también ayuda a proteger el sistema cardiovascular. Pero el sistema cardiovascular, no solamente la granada lo protege por los fitoestrógenos que lleva, sino que también lo protege porque tiene potentes antioxidantes que consiguen generar una protección extra, no solamente del sistema cardiovascular, sino del sistema hepatorrenal. Como pueden ser los polifenoles que lleva, algunos de ellos son las punicalaginas. Las punicalaginas son potentes antioxidantes que tienen también un efecto antiinflamatorio y cardioprotector. Eso lo podemos encontrar perfectamente en la granada. Las punicalaginas y luego tiene otro polifenol que es el ácido elágico que tiene también una actividad antioxidante parecida, el cual lo podemos encontrar no solo en Granada, sino en uvas, en higos. Ya hablamos del ácido elágico en otros capítulos y por lo tanto queda más o menos explicado que tiene ciertas propiedades antioxidantes por parte de estos polifenoles. Y la vitamina C que lleva, el ácido cítrico, un antioxidante que va a venir muy bien también para los pichones en fase de crecimiento y para adultos. Para mantener su sistema inmunitario en perfecto estado. Aparte de todas estas propiedades que hemos mencionado, luego tiene propiedades antidiarraicas. Y esto se debe a que en la corteza, no solamente de la rama o de la raíz, el cual también lleva esas propiedades, sino la corteza del fruto, la corteza esa amaderada. La corteza contiene punicalaginas por la parte interna y contiene taninos por la parte externa. Los taninos ayudan a cortar diarreas, pero no solamente contiene eso. La corteza de todo el árbol, incluida la fruta, contiene según en qué parte del árbol, contiene un alcaloide que es el sustituto natural del levamisol. Ese alcaloide se conoce como peletierina. La peletierina la encontramos en mayor concentración en las raíces del granado. Pero las raíces no se utilizan para los pájaros porque es demasiado potente y puede dejar al pájaro un poco drogui, así como los yonkis, ya que es un alcaloide. ¿Cómo se utiliza este alcaloide? Pues la forma más correcta de utilizar el alcaloide es utilizar simplemente, lo llevan las ramas también, la corteza. Pero podemos utilizar lo que es la capa amaderada, la corteza exterior, el pericarpio de la granada. Lo cogemos y hacemos un té, una infusión con esas cortezas. Y para pájaros que tengan problemas de elmintos, de osiuros, de tenias, nemátodos, ascaris, cualquier tipo de lombriz intestinal o gusano que esté ahí parasitando el intestino, va a ayudar a bloquear y a expulsar. Bueno, a expulsar, veréis, para expulsarlo ya lo expulsa el propio sistema digestivo, aunque también se puede ayudar, y esto es una técnica que aprendí del fallecido Paolo Gregoruti, el fundador de Ornitalia, que utilizando la corriguela, la corriguela poniéndosela en fresco, la planta de la corriguela, la conocéis, si no la conocéis en otro capítulo la enseñaré, pues esa planta, poniéndola en crudo, va a ayudar a purgar. Quiere decir que un té, una infusión hecha con corteza del granado, corteza de la granada, más corriguela puesta en crudo al pájaro, le va a ayudar, por un lado, a bloquear los ermintos y cualquier tipo de lombriz intestinal, y con la corriguela vamos a conseguir purgar. ¿Para qué? Para tirar cuanto antes esos parásitos intestinales fuera del sistema digestivo. Fíjate si vale, para que veáis. Y aparte, ¿qué más cosas lleva este árbol? Pues este árbol, hemos dicho fitoestrógeno, hemos dicho propiedad antihermítica, propiedad antioxidante, y propiedad también cardioprotectora, propiedad diurética. Bueno, la propiedad diurética viene también, pues lleva, lleva flavonoides, lleva antocianina, lleva agua dentro, lo que es el fruto, y lleva el potasio, es un fruto que también lleva bastante potasio, el potasio va a ayudar a drenar el riñón, ayuda a depurarlo, y a mejorar también los niveles de sodio. Cuando hay un nivel de sodio demasiado elevado en sangre, en presencia de potasio lo regula, y aparte el potasio ayuda a bajar la presión arterial, porque flexibiliza lo que son las paredes arteriales, las vuelve más flexibles, y eso hace que se adapte mejor al flujo sanguíneo. Fijaos si es bueno la fruta de la granada, y el granado él sí. Una cosita más, para humanos, ya que estoy aquí puesto con las propiedades medicinales del granado, cuando está en flor, esas flores las podemos cocer, las metemos y las cocemos, hacemos una infusión de flores, y para aquellos que tengan inflamación de encías, les va a ayudar porque tiene propiedades antiinflamatorias también. Enjuague en pucales de flores cocidas, infusionadas, de granado, si no tenemos flores podemos utilizar incluso la propia corteza, que sí que lleva también cierta propiedad, cierta propiedad antiinflamatoria, en lo que es la corteza del fruto, no la corteza de la rama ni de la raíz. Esto también vale porque tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antiinflamatorios, antidiarrécos, antihelmínticos, ¿qué más le puedes pedir? A un granado, y encima está bueno. Y por supuesto a las mujeres, cuando están en fase adolescente, les ayuda a mejorar el desarrollo de su aparato genital, el aparato reproductor. ¿Y qué más? Bueno, también les crecen los... A ver, induce a la formación hormonal. Estos no son esteroides, sino que son no esteroideos, fitoestrógenos, no esteroideos, que al alimentarse las hembras, les ayuda a desarrollar mejor sus propiedades femeninas. Y alguna cosita más. Bueno, hay estudios que se están haciendo con los fitoestrógenos, en los cuales pueden prevenir ciertos tumores del cáncer de mama, incluso en hombres, el cáncer de próstata también está dando por ciertos efectos positivos para curarlo, bueno, para curarlo, para prevenirlo. Curar tiene mala cura, pero para prevenirlo. Y ya está, ¿qué más te puedo decir? Una farmacia natural aquí presente, un árbol que te quita las diarreas, que te quita las lombrices intestinales de los pájaros, y que podemos acompañarlo también con un efecto purgante, si utilizamos corriguela, como dijo el señor Paolo Gregoruti, y el sistema de purga también es un buen sistema para limpiar ciertas vías digestivas, sobre todo la parte intestinal, que es donde más problemas ocurren, sobre todo con los ascaris, los nemátodos, las tenias, etc. Terminamos. Un saludo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo.